En el estudio nos acompaña la escritora veracruzana María de Lourdes Victoria. Nos cuenta su historia y su amor por la escritura. Yo puedo decir, o sea, escritora siempre fui, cuentista más. O sea, vengo de una familia de nueve hermanos y mis hermanos se hartaban de mis cuentos al punto de decirme ya cállate María. Entonces... Oye Producciones presenta... Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina Su tienda hispana, carnicería y abarrotes Todo lo que necesitas en un solo lugar Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero Su tienda hispana en Renton 425-235-5494 Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios Nómina de empleados Libros contables Auditoría Certificados QuickBooks Trámites de ITIN 425-235-5336 Oye Media Productions presenta la quinta edición del Afrolatino Festival Searo Música, danza, torneo infantil de soccer, comida latinoamericana y mucho más Acompáñanos este 16 de agosto en el Magnuson Park Evento enteramente familiar Entrada gratuita a partir del mediodía Afrolatino Festival Searo es patrocinado por 4Culture Azteca América Searo y Join the Movement Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Amigos, familia, bienvenidos a Actitud Latina Este es su programa especial El día de hoy tengo el honor de tener a una jarocha aquí en casita con nosotros María de Lourdes Victoria, la escritora Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Karina, muchísimas gracias a ustedes Estoy muy conmovida de tener esta oportunidad Primero que nada, mi papá siempre ha dicho Pórtese bien donde quiera que vaya porque no sabe quién se va a encontrar, ¿verdad? Las dos veracruzanas con familias en las mismas ciudades y nunca cruzamos nuestros caminos hasta aquí, hasta Seattle Claro, pero eso seguro porque eres mucho más joven que yo, Karina Vamos a hablar un poquito acerca de ti Cuéntame de tu vida, ¿cuántos hijos tienes? ¿Dónde naciste? Yo nací en el puerto de Veracruz y tengo dos hijos, ambos casados, viven en California con sus respectivas familias Y tengo cinco hermosos nietos que son mi dicha, mi alegría ¿Cuándo llegaste a Seattle? ¿Cómo fue el cambio de Veracruz a Seattle? Mi papá tenía un amigo que estaba mandando a sus hijos a aprender inglés y como yo siempre reprobaba el inglés Él decidió que a lo mejor sería bueno mandarme, entonces yo llegué a la ciudad de Renton con una familia en un programa pues de intercambio Exacto, y me hospedé con ellos, fui a Tahoma High School, el último año tenía yo 17 años Y así llegué aquí sin saber ni pizca, ni cómo decir agua Ni cómo decir nada Ni cómo decir nada, entonces pues aprendí y así fue como llegué Pero estando aquí conocí a mi esposo y cuando regresé a Veracruz, él me fue a visitar un par de veces y a los 19 años me casé con él O sea que fue amor a primera vista Sí, me conquistó Y así fue Y hasta ahorita seguimos Además, pareciera mentira, pero hay una generación de Veracruzanas también que he descubierto al paso del tiempo de mujeres Veracruzanas Veracruzanas que vinieron a estudiar a Seattle y también aquí se quedaron, encontraron sus esposos y tienen toda una vida con ellos ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, el cambio cultural? Tu esposo es americano, tú eres mexicana ¿Cómo ha sido ese conjunto de los dos países? Bueno, en un principio bien difícil, porque yo creo que eso es normal para todos, ¿no? Pero para mí, pues, recuerda que en ese entonces, bueno, no había dinero, éramos estudiantes, mi marido y yo Y vivíamos de préstamos para poder ir a la escuela, trabajábamos tiempo completo Entonces, pues, no había internet Yo mandaba las cartas a México, a veces llegaban, a veces no No había dinero para hacer llamadas por teléfono No había coche, andaba en bicicleta hasta para ir a trabajar Entonces, pues, estaba muy desconectada de mi ámbito Entonces, ese choque cultural fue bastante fuerte Me sentí, extrañaba mis mangos, mi mar, mi familia, mi todo, ¿no? Como fuera de casa, realmente Claro, exacto, sobre todo la familia y los amigos Además, a esa edad debe ser muy difícil Sí fue, pero ya ves, por el amor haces cualquier locura Y de alguna manera la vas llevando Y poco a poco fui aprendiendo el idioma Y poco a poco fuimos estableciéndonos Terminamos nuestras carreras y así Pero, sí, no es lo que soy Porque hoy, por ejemplo, esto del WhatsApp Y poderte meter en internet Y tener esa más continuidad en la comunicación en ese entonces No había, no existía Nada más eran las cartas, era lo único que teníamos realmente Exactamente, es cierto Ahora, mi pregunta para ti ¿Qué fue lo que estudiaste aquí en Seattle? ¿Dónde estudiaste? En un comienzo, bueno, como no pasé ni los exámenes de admisión En, en, yo había terminado high school Y la preparatoria ya se había trabajado en Seattle, en Veracruz Pero llego aquí y no paso los exámenes de admisión Entonces tuve que tomar cursos elementales para nivelar mi inglés Y poco a poco ya pude tomar los exámenes normales Me admitieron a la Universidad de Washington Y mi primera carrera fue literatura inglesa Entonces esa fue mi carrera Que no terminé luego, luego, porque vinieron los niños Nos mudamos a Tacoma Entonces, y había que trabajar Entonces fue muy despacio mi jornada en la Universidad ¿Te llevó cuántos, cuántos años te llevó terminar? Lo que pasa es que cuando mis hijos, por fin terminé Cuando mis hijos tenían, creo que cinco y seis años Nos mudamos a Newcastle porque yo quería que fueran al programa de inmersión de español Ok Que en ese entonces era el único programa Nos mudamos y entonces regresé a la universidad Poco a poquito y muy para mi sorpresa me admitieron en la escuela de derecho Ejercí como abogada a 20 años Y después me curé Y poco a poco entré a lo que, a mi pasión que ha sido la literatura La literatura ¿Qué consideras tú o cómo realmente comienza a nacer en ti ese gusanito de Quiero escribir, quiero hacer algo diferente? Empezó de joven, ¿a qué edad más o menos comenzó en ti ese gusanito? Yo puedo decir, o sea, escritora siempre fui, cuentista más, o sea, vengo de una familia de nueve hermanos y mis hermanos se hartaban de mis cuentos al punto de decirme ya cállate María Entonces, pero yo creo que desde ese entonces yo era escritora y escribía cuentitos y les contaba a quien quisiera Pero siempre fue algo que hacía por diversión Estando mis hijos en bachillerato Empezó, mis hijos tengo un hijo moreno y otro hijo rubio como somos en mi familia Somos nueve pero estamos intercambiados, moreno rubio, moreno rubio más o menos Y entonces ellos empezaban esta plática de su identidad y no sabían por qué a uno lo admitían en el club de César Chávez y al otro no, en el club de los chicanos Y por qué si yo era mexicana era tan blanca y si no estaba yo mintiendo Y esa confusión que todos tenemos Y yo le dije a mi papá y le dije papi me ayudas a escribir la historia de los abuelos Y él me dijo que sí Así empecé a escribir la primera novela que es los hijos del mar No me cuentes eso porque nos tenemos que ir a un corte comercial para que cuando regresemos me digas cómo llegó a ti los hijos del mar Vamos a un corte comercial y regresamos aquí conversando con María de Lourdes Victoria Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina Regresamos ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milk Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más Contamos con depilación láser además de escultura corporal para darte la figura que deseas Milk Creek Skin and Laser Center Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios Nómina de empleados Libros contables Auditoría Certificados QuickBooks Trámites de Haitín 425-235-5336 Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Y seguimos aquí nuestra conversación con María de Lourdes Victoria y estos bellísimos libros Los Hijos del Mar Nos quedamos en esa pregunta pero si usted nos acaba de sintonizar en este momento estamos con la escritora María de Lourdes Victoria originaria de Veracruz que nos está compartiendo su historia y su amor por la escritura Nos quedamos en esa pregunta ¿Cómo llegó a ti Los Hijos del Mar? Y la respuesta es que lo hice más bien para mis hijos porque en ese entonces estaban lidiando con su identidad no sabían qué eran y no entendían el por qué yo siendo mexicana era tan blanca y todos estaban lidiando con todos los estereotipos y las confusiones que los jóvenes tienen que afrontar entonces yo fui con mi papá y le dije papi me ayudas a escribir la historia de los antepasados para mis hijos entonces comenzamos una aventura muy bonita de entrevistas, era un pretexto para mí para ir a Veracruz, estar con él, el feliz de la vida me contó todos los relatos y yo entrelacé entonces la historia de la familia de los Victoria y cómo emigraron con la de la familia de los Mugira también perdón, los Mugira fueron los que llegaron de España y los de Veracruz que estaban en Catemaco, Veracruz y ahí fueron sus inicios entonces se convirtió en una novela histórica pero al terminar los capítulos yo se los mandaba a mi papá para que los revisara pero también a mi hermano Neftali que vive en Cuernavaca y un buen día él me dijo, oye me acaba de llegar él mandó esos capítulos a una editorial y me escribió para decirme, me llegó un fax, fax de carácter urgente, fax porque en ese entonces no había tachos ni internet de carácter urgente que la editorial quiere la novela yo le dije, Cali, pero es que ¿cuál novela? no hay novela y yo no me consideraba novelista y él dice, no, pues habla con el editor y hablé con este señor y efectivamente me dijo que sí, que la querían entonces de pronto contemplé la posibilidad, bueno, pues a lo mejor sí puede ser una novela me puede servir hasta más que para nada, no solamente para mis hijos sino para realmente todo todo lo que puede suceder, todo lo que te ha llevado realmente ese libro ¿es difícil elegir después de que tienes tu novela, después de que tienes tu cuento ¿es difícil elegir el título de un libro? sí, bueno, en realidad la primera edición de esa novela tenía otro título porque el primer editor fue Ediciones B y ese título era Les Dejo el Mar cuando yo recibo los derechos de ellos, me los regresan entonces yo saco la segunda y tercera edición que son Los Hijos del Mar y con esa portada que por cierto es una pintura de mi hijo Nicolás o sea que la familia está envuelta en todo este fue un proyecto de familia, sí ahora, cuéntame acerca de tu libro Más Allá de la Justicia me encantó ver la manera en que las historias de otras personas pueden ser tan grandiosas para nosotros cuéntame de qué trata ese libro en ese momento estaba yo considerando ahora que escribo porque la vida de la primera novela, bueno, ya la había terminado había quedado como finalista del Premio Mariposa estuve muy contenta con la aventura, con esa novela entonces abordé a la editora y le dije traigo dos ideas, otra novela histórica o esta idea de una novela contemporánea porque ahora quiero ver si puedo escribir en primera persona y no en tercera persona y si puede ser un género diferente a la novela histórica quiero algo contemporáneo y quiero usarlo como pretexto para plasmar lo que aprendí trabajando en las cortes de King County aquí como defensora de oficio pero no quería que fuera mi historia o que fuera una memoria que es lo que sería si fuera mi historia sino que quise combinar a varios personajes entonces esta segunda novela empecé a pensar en tres personajes una abogada mexicana una investigadora o detective de Armenia y una secretaria afroamericana y perfilé esos personajes y entonces ellas son un equipo que están defendiendo a todo tipo de gente en las cortes de aquí de Seattle que es el escenario y así salió esta novela realmente pues ahora sí que tú estuviste de cerca tocando de cerca todo lo que es la justicia digamos que aquí en la ciudad de Seattle ¿qué consideras tú que como comunidad nos hace falta para involucrarnos un poco más en las cuestiones jurídicas? ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿que no tenemos tanto miedo? o ¿tú que has estado ya ahí adentro? hay tan poca información accesible creo yo a nuestra comunidad y luego existe el temor el temor de lo desconocido entonces pues nuestra comunidad frecuentemente tiene roces con un sistema que no acaban de comprender aún la gente norteamericana no acaba de comprender su propio sistema y luego échale encima que no esté el idioma échale encima que no hay educación encima la diferencia de culturas que lo que a lo mejor en nuestro país es aceptable y no se ve mal por decirte algo un buen chanclazo a un niño en esta cultura sabemos que bueno aquí existe todo un proceso de lo que es un departamento en contra de abuso a los menores y entonces pues nos metemos en problemas por la falta de educación que eso es un poco el tema también de este libro ok ahora ¿cómo el escribir te puede ayudar a ti como persona o nos puede ayudar a nosotros como personas el escribir? porque todos yo creo que tenemos un escritor frustrado dentro de nosotros que no sabe por dónde empezar a escribir pero ¿cómo nos puede ayudar eso? yo creo que seguido me encuentro a personas que dicen yo no soy escritora no sé escribir y lo que siempre les pregunto es bueno ¿y cómo sabes? o sea ¿cómo sabes? ¿lo has hecho? ¿lo has intentado? y no pues es que no tengo talento bueno pues yo estoy aquí para decirte que sería a lo mejor 10% talento y 90% disciplina ¿no? eso es lo que yo creo hay quienes difieren conmigo pero yo sí creo que todos tenemos una historia y la historia es diferente y que todos tenemos una voz y que es hermoso cuando la puedes te tomas el tiempo de plasmarlo porque además estás procesando muchas cosas es como terapia yo te puedo decir Karina que mi primera novela fue como procesé el duelo de la muerte de mi madre por decirte algo en mi segunda novela yo procesé el shock y todo lo que aprendí siendo defensora de oficio entonces para responderte a mí me encantaría que hubieran más latinos que tuvieran el valor de decir bueno ok yo voy a plasmar mi historia voy a empezar por algún lugar voy a empezar por algún lugar ahorita tenemos que irnos a un corte comercial pero cuando regresemos quiero que me platiques acerca de Seattle Escribe vamos a un corte y regresamos esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina regresamos su tienda hispana carnicería y abarrotes todo lo que necesitas en un solo lugar frutas y verduras abarrotes carnicería envíos de dinero su tienda hispana en Renton 425-235-5494 Oye Media Productions presenta la quinta edición del Afrolatino Festival Searo música danza torneo infantil de soccer comida latinoamericana y mucho más acompáñanos este 16 de agosto en el Magnuson Park evento enteramente familiar entrada gratuita a partir del mediodía Afrolatino Festival Searo es patrocinado por For Culture Azteca América Searo y Join the Movement tu piel está manchada por el sol o la edad quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo o simplemente quieres verte más bella Milk Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné cicatrices daño solar rosácea y más contamos con depilación láser además de escultura corporal para darte la figura que deseas Milk Creek Skin and Laser Center síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina continuamos y seguimos en nuestra conversación con la escritora María de Lourdes Victoria muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y compartir tus experiencias con nuestra audiencia nos quedamos en Seattle le escribe ¿de qué se trata este proyecto? la biblioteca central de Seattle ellos tienen un programa que se llama Seattle Rights y por fortuna en la biblioteca tenemos un ángel que es Marcela Calderón que es una bibliotecaria que ella abordó a las personas en la biblioteca y les dijo ¿y por qué no comenzamos un programa pero que sea Seattle Escribe? y entonces me contrataron bajo este programa para dar cursos de narración a aquellas personas hispanoparlantes que tuvieran el deseo de aprender a escribir entonces ha sido ha sido maravilloso porque yo todos los años que llego aquí Karina pues fue bien difícil encontrar una comunidad de otros autores formar mi grupo de escritores entonces de repente llego a la biblioteca y hay esta convocatoria y pensábamos que iban a llegar no sé diez estudiantes y resulta que no cabíamos en el salón entonces nos tuvimos que ir a otro salón y luego al siguiente al siguiente taller más escritores llegaron y luego más y entonces el grupo ha crecido y se ha creado esa comunidad tan bonita de mucha hermandad de mucho apoyo porque es como si un montón de niños que les gustan los dulces de pronto encontraron una dulcería no o sea porque ahí de pronto pueden llegar a aprender pero además aprendemos los unos de los otros yo como maestra he aprendido de mis estudiantes la poesía por ejemplo no lo considero mi género fuerte y definitivamente hay poetas en este grupo entonces ha sido bien bien bonito vamos a estar muy pendientes de cuando empiecen los próximos cursos para pasarle la información a nuestra audiencia y si tienen la intención hay que hacerlo lo importante es dar el primer paso para que ustedes se motiven y empiecen a crear algo nuevo las historias que no vemos allá afuera son increíbles que podríamos hacer libros maravillosos con las historias de nuestra gente latina que está aquí en los Estados Unidos que es lo que más le gusta a María de Lourdes escribir novelas cuentos libros para los niños que es lo que más te gusta escribir a mí me gusta escribir de todo o sea un poco aborazada creo yo pero sí me gusta intentar diferentes géneros porque nunca sabes me considero en aprendizaje en la literatura infantil porque no lo he estudiado formalmente pero me encanta porque además le puedo regalar los cuentos a mis nietos y a ellos les encanta ser los protagonistas pero lo que creo en lo que mejor hago es la novela pero me han dicho que mi fuerte es el género del cuento breve entonces no sé la poesía es lo que menos lo que menos hago no me siento poeta pero a lo mejor será el próximo género uno nunca sabe uno nunca sabe ahora sí que lo importante es que el lápiz se suelte y empiece a escribir cosas platícame acerca del proyecto este que tienes con niños porque me pareció algo muy bonito y quisiera compartirlo con la gente porque además si usted ahí en su escuelita sabe de una oportunidad pues ahí está usted llámenos mándenos la información y podemos implantar un programa como ese platícame acerca de ese programa sí lo que pasa es bueno ya veníamos el artista Adriana Morales que hizo este ilustró este cuentito conmigo que es mexicana también y es muy talentosa ya veníamos yendo a las bibliotecas a hacer presentaciones bilingües con títeres y bien bonitas entonces de ahí alguien me contrató para dar unos talleres de narración pero a los pequeños de kinder a segundo grado en el programa de inmersión en español que fue la escuela donde fueron mis hijos entonces hace 30 años entonces fue así como que una semana dos semanas de mucha nostalgia pero fue un proyecto fantástico porque dimos tres cursos de una hora 45 minutos a kinder primero y segundo grado el primer curso lo di en en cuento el segundo en narración personal y el tercero en poesía y entonces estoy para mí fue un descubrimiento porque me encantan los niños y me di cuenta del talento que existe que tienen un sentimiento diferente ¿verdad? sí que cuando les das el tema por ejemplo ¿cuál es su gran deseo? ellos se sueltan sin inhibiciones y hay talento ahora sí que tenemos que motivarlos realmente desde que son pequeños para que ellos encuentren su propio camino también claro incluso el 12 de septiembre estamos planeando con la biblioteca de King County en Newcastle una presentación donde vendrán Sierra Le Escribe los autores adultos de Sierra Le Escribe y los niños de Puesta del Sol ahora si la gente quiere comprar tus libros si quiere tener más información acerca de ti o si quiere que no sé que vayas a una charla a la escuela de sus hijos ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo o qué pueden hacer? me pueden contactar al triple W maria de lourdes victoria punto com es mi página de web ahí dice cómo adquirir los libros ahí cómo contactarme y me encantaría y también tengo un blog ahí tiene mi dirección de Facebook mi dirección de Twitter me encantaría oír de mis lectores me encantaría tener un contacto más directo con la audiencia ¿tú crees que es importante esa parte nosotros bueno estamos en la televisión y siempre les pedimos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro social media pero ¿tú crees que para los escritores también es importante ese contacto esa energía que tienen las personas que leen tus libros? es un regalo el escuchar de tus lectores porque por lo general tú te tardas seis años yo acabo de terminar una tercera novela por cierto que es sobre Oaxaca una novela histórica entonces uno termina se pasa seis años escribiendo tú la lanzas al universo y escuchas muy poco de tu audiencia o sea a lo mejor ganas premios y esto pero al final dices sí pero quiero saber de mis lectores qué personaje les gustó más cuál les gustó menos qué les pareció el final porque esa retroalimentación es muy valiosa cuando para nuestra propia claro cuando tienes la oportunidad pues quiero darte las gracias María de Lourdes de verdad por haber aceptado primero que nada la invitación al programa poder compartir tu historia con nuestra gente recuerden siempre es importante pues dar el primer paso a lo mejor no sé escribir ya lo dijo María de Lourdes no sabes si no tratas pues no vas a saberlo así es que vamos a aprovechar las oportunidades también que nos están ofreciendo en las bibliotecas de King County para que en cuanto sepamos vayamos y empecemos demos el primer paso y además les vamos a dar un excelente ejemplo a nuestros hijos muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado fue un placer y pónganse en contacto con ella por favor los libros ahí están en su página donde pueden verlos